Nos encontramos con Erika Everard, ella es coordinadora de la pastoral del colegio. ¿Es así Erika? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal Marisa? Buenos días. Sí, sí, es así. Bueno, y ha comenzado el mes de junio y es un mes muy especial para el colegio por muchos motivos, ¿no? Sí. Es el mes del Sagrado Corazón, nuestro protector. Nuestro patrono. Nuestro patrono. Es el aniversario del colegio, el 13 de junio. A ver, ¿qué tienen previsto realizar? ¿Por dónde arrancamos? A ver. Claro. Este año la fiesta del Corazón de Jesús cae muy tempranito, viste Marisa, que va variando según la Pascua. Claro. Así que ahora este próximo viernes 7 ya es la solemnidad del Corazón de Jesús, que como vos dijiste es nuestro patrono, así que siempre nos convoca a una gran fiesta. Vamos a realizar la misa, en la que invitamos a la comunidad entera, el viernes 7 a las 8 de la mañana, en la parroquia San Carlos Borromeo. Y después, bueno, como todos los años, los docentes tenemos nuestra chocolatada propia. Y con todos los alumnos, el día anterior siempre, en este caso el jueves 6, por el turno de la mañana, celebramos los tres niveles juntos. Somos casi 800 alumnos juntos en la mañana celebrando. Ya hace unos cuantos años que lo hacemos de esta manera. Bien. La celebración, ¿cuándo es el día que se visten todos de rojo, que salen con algo? Ese día. Ese día. Ese día jueves 7, que todos los años festejamos hacia adentro y después vamos... El jueves 6. El jueves 6. Jueves 6. Y después nos vamos siempre a la plaza en procesión, este año, porque es un año especial, porque cumplimos 110 años, el colegio cumple 110 años de la llegada de las primeras religiosas. Vamos a salir a hacer una pequeña misión, los niños, los pequeños acompañados de los más grandes, por el barrio de la escuela. Y va a haber presencia de ellos en la plaza, así que queríamos invitar a todos los que quieran pasarse por la plaza para verlos, para recibir su oración de bendición, su estampa. Y, bueno, hay quienes estén en barrios cercanos al colegio también que nos preparen para abrir las puertas y recibir a los niños que van a estar compartiendo esta alegría, ¿no? Bien. Así que repasamos. El jueves, estas actividades, recordanos los horarios, Erika. Bien. Vamos a salir. Si bien comenzamos las actividades del colegio temprano. O sea, ustedes en el colegio ya se vienen preparando. Sí, por supuesto, nos venimos preparando. Pero, para compartir con la comunidad, jueves 6 de junio. A partir de las 10 salimos a la calle. Bien. Así que a partir de las 10 de la mañana nos pueden encontrar algunos grupitos en la plaza o esperarnos en casa a aquellas personas que vivan cerquita. Y repasamos y recordamos el viernes 7 de junio, el Día del Sagrado Corazón. El Día del Sagrado Corazón. La misa va a ser a las 8 de la mañana en la parroquia San Carlos Borromeo. Y vamos a contar con la presencia de las hermanas, de algunas hermanas que quedan en Argentina por última vez. Porque después ya, sobre fin de junio, ellas se van del país, si bien la mayoría ya no están más. Hermana Graciela Machado, que estuvo en los últimos años, así que la comunidad la conoce mucho. Nos va a estar acompañando junto a una hermana también del Gobierno General de España. Y hermana Hilda, que quienes tenemos algunos años más nos acordamos también de su presencia. Así que van a estar compartiendo esos dos días con nosotras. Bien, ya lo hizo el hermano María Dora hace un mes y medio, dos meses. Sí, cuando tuvo su viaje a la Argentina. Su viaje a la Argentina también. Sí, nos visitó durante una semana. Está en una etapa de reestructuración toda la congregación, ¿no? Toda la congregación. Ayornándose a estos tiempos. Sí, tiempos que no son ajenos a ninguna congregación religiosa. En la que, bueno, la falta de vocaciones hace que aquellas casas que se conquistaron en aquellos buenos años y esos países en los que nuestros fundadores también soñaban estar. Hoy la responsabilidad de mantener viva esa llama está con los laicos que formamos parte del colegio. Erika, bueno, hablamos de esta semana dedicada al Sagrado Corazón, porque justo el viernes es su día. Si bien el colegio toma todo el mes con actividades, esto ya los exalumnos y la familia ya lo conocemos. El día del aniversario del colegio. El día del aniversario es el 13 de junio, en el año 2014, llegaban las hermanas al colegio, así que cumplimos 110 años. 1914. 1914. Sí, 1914. ¿Dije mal? 2014. Ay, no, 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 no. En 2014 cumplimos 100. Claro, en 2014 cumplimos 100, 110 vamos ahora, redoblamos la apuesta. Así que, bueno, ese día vamos a tener también jornadas de festejos en el colegio, a cargo del grupo de laicos Espínola, que es un grupo precisamente de laicos, movidos por la espiritualidad espínola, se preparan y colaboran con nosotros en este desafío, ¿no?, de seguir adelante sin las hermanas. Así que ellos están preparando algunas actividades y las otras actividades también a cargo de la cooperativa escolar del colegio Corazón de Jesús, que me parece que eso da para otra nota, Marisa, un día. Sí, sí, sí. Contarte que se formó este año la cooperativa COES, cooperativa escolar Espínola Solidaria, con alumnos del colegio. Así que ellos van a estar organizando los festejos con nosotros. Bien. Erika, ¿queda algo más para que agreguemos? No, solamente contar que, bueno, comienzan los festejos y que durante todo el año va a haber actividades en el marco de estos 110 años, de rememorar la historia, de hacer una memoria agradecida de todos estos años y fortaleciendo la identidad de quienes estamos hoy en el colegio. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias por recibirnos, Marisa.